Agente Serrano, el tumba ídolos, la última derrota antes de morir Tengo pistola pero no la enseño en mis rolas, mato con palabras y doy patadas con mis botas Muchos me odian por ser inconformista, riéndome de tus creencias Soy serranista, yeah serranista, hago mi propio nombre, el que no toma órdenes Soy este hombre, fuck your mixtape, tengo mis propias pistas, agente secreto records, el tumba ídolos, su artista No sigo pasos, tengo mi camino, quédense con sus ídolos, siempre lo he dicho Soy tan real, mi existencia es ilegal, perseguido por fraudes que no me pueden igualar Se deben suicidar, acabar con la mentira, que son estrellas, les falta una lobotomía Estoy en medio de una guerra de clones, ciclones de clones, lo contrario de chingones Soldados de quien? Soldados de nadie? Líderos y solitarios, soy representante Manos al aire, individuos bien pesados, quien se la rifa sin ayuda de otros vatos Soldados de quien? Soldados de nadie? Líderos y solitarios, soy representante Manos al aire, individuos bien pesados, quien se la rifa sin ayuda de otros vatos